El anime inicia con Takuma, un oficinista con poco tiempo libre, y cuando termina de trabajar toma el tren para volver a casa, no cuenta que desde hace 3 años que vive solo, por culpa de su trabajo no tenía mucho tiempo libre, y para que alguien le hiciera las tareas domésticas, compró una automata llamada Mina, el problema es que comenzó a encariñarse demasiado con ella, nos cuenta que al tener poco dinero la compró luego de ver que estaba en descuento, y esto era ella que solo sabía cocinar y lavar platos, pero igualmente Takuma, siendo alguien con poco afecto femenino esto le ponía feliz, y a veces intentaba coquetear con ella para saber su reacción, esta vez tomaba valentía y le dice que si quería casarse con él, y para su sorpresa ella se sorprende y analiza lo que le acaba de decir, aunque Takuma temeroso le dice que solo era una broma, para luego sentirse culpable por sentir algo así por ella, el plato favorito de Takuma es un omelette, y se sorprende al ver que ella puso un mensaje de amor en su plato, esto le pareció muy extraño, por lo que quiso averiguar si los autómatas podían tener sentimientos, y al no poder encontrar nada, pensó que su dueño anterior la había programado así, ella se autoactivaba cuando era la hora de hacer la comida, ya que le recuerdo que es una de sus pocas habilidades, esta vez él quiso ayudarla antes de irse a trabajar, aunque se sorprende al ver que ella era demasiado especifica en todo, para esto fue creada, y curiosamente que él quisiera ayudarla pareció molestarle, algo que debería ser imposible para un autómata. En el pasado Takuma nunca fue bueno con las chicas, por lo que decidió dejar el amor de lado, sin embargo comenzó a sentir algo más por alguien que ni siquiera era humana. Por la noche Takuma no podía dormir, y es que se preguntaba como un autómata podía escribirle que lo amaba, viendo que estaba despierto Mina le pregunta que le gustaba, y Takuma le responde con que le gustaba toda la comida que ella le preparaba, sin embargo esta se refería a otra cosa, él se dio cuenta y le confiesa que estaba enamorado de ella, pero como esta se apaga él creyó que simplemente lo había malinterpretado, por la mañana Mina lo despierta con su comida, y Takuma por si acaso le aclaró que no se refería a que literalmente quisiera comérsela, esto ya que sabía que los autómatas eran demasiado literales, luego de trabajar pensó que el vivir solo le estaba perjudicando, y estaba haciendo que se enamorara de un automata como Mina, aunque luego de vivir demasiado comenzó a preguntarse si ella estaba enamorada de él, viendo que él estaba bebiendo demasiado, Mina le dice que debía beber agua para que no tuviera resaca luego, después de esto él quería seguir tomando, pero ella se preocupó tanto por él que le bota toda la cerveza. Medio ebrio le pregunta que era él para ella, y esta le responde que era su esposo, esta se había tomado en serio la anterior propuesta de matrimonio, y luego de buscar que significaba el matrimonio ella aceptó ser su esposa, ella le pregunta que hacían las esposas, este le responde que hacían cosas juntos para divertirse, y como tenía sueño aprovechó para pedirle que durmiera con él, sin embargo esto le pareció demasiado, y digamos que su corazón comenzó a bombear sangre a una parte baja de su cuerpo, ella se dio cuenta y le preguntó que podía hacer para ayudarlo, pero Takuma sabiendo que ella no era humana le dice que no tenía que hacer nada, cuando despierta comenzó a notar que los ojos de Mina se pusieron diferentes, al parecer esto se debía a que ella creyó que él tenía miedo de sus ojos, pero Takuma le dice que era todo lo contrario, por lo que esta feliz lo vuelve a abrir por completo, Takuma mientras miraba por la ventana pensaba en su futuro con Mina, terminó preguntándole si deberían salir un día juntos, él tenía planeado ir a un parque cerca de su apartamento, pero la batería de Mina era insuficiente para ir y volver, aunque podía usar su cargador solar que tenía para situaciones en la que debía salir, ella quería probar esa función justo en ese momento, sin embargo estaba lloviendo, y su salida al parque era al día siguiente, llegó el día y viendo que hacía un buen clima ambos planearon salir juntos, como la mochila era muy pesada Mina le preguntó si quería que ella la llevara, pero Takuma sintió que esa era su oportunidad de demostrar que era fuerte, una chica de preparatoria pasaban por allí y quedaron sorprendidas al ver la apariencia de Mina, Takuma se avergonzó de la posibilidad de que pensaran que era un perdedor, Mina se dio cuenta de que algo le pasaba y le preguntó sobre ello, él se sintió mal por haberse avergonzado de ella, por lo que decide pedirle tomarse de las manos, llega en el parque y ella le muestra porque la mochila tenía tanto peso, y es que trajo varios ingredientes y una cocina portátil para hacer comida en el parque, pero lastimosamente en ese parque estaban prohibidas cosas de ese estilo, esto hizo de alguna forma poner triste a Mina, y para darle ánimo le dijo que podían hacer algo que no necesite fuego o electricidad, por lo que terminaron haciendo unos emparedados, y Mina aprovechó para mostrarle que tenía un compartimento para calentar o enfriar alimentos, por lo general Mina usaba su cabello recogido y como este servía como un cargador solar, se lo terminó soltando, Mina le cuenta que de alguna forma le complacía algo, y se trata de poder hacer comida afuera junto a él, ya cuando Takuma termina de comer, Mina fue a lavar los platos, y antes de hacerlo ella le pregunta si era feliz a su lado, a lo que este le contesta que obviamente que sí, para mala suerte de ambos comienza a llover, Mina seguía siendo una máquina y sin batería no podía funcionar, a esta le quedaba muy poca batería, pero para su suerte el agua no le hacía mucho daño, Takuma la llevó a un lugar seguro, y por el peso que ella tenía no podía hacer más que esperar a que mejorara el clima, Mina preocupada por él le dice que debería irse sin ella, y le dice que podía volver cuando ella sola y pueda recargarse, el no vio otra solución así que terminó aceptando su idea, antes de ella quiso secarle y le preguntó si podía hacerlo, ella como automata le dice que no tenía que pedir permiso ya que era de su propiedad, pero Takuma la veía como algo más y que no quería tocarla sin su permiso, Minutos después Mina se queda sin batería, y Takuma aprovechó eso para seguir a su lado sin que ella se preocupara por él, llega el día siguiente, Mina se carga y nota que Takuma se quedó junto a ella, algo que la molestó pero le gustó al mismo tiempo, después de ese día Mina comenzó a ser más atenta y pensaba que Takuma era un mentiroso, ya que no había cumplido con lo de irse a casa sin ella, por lo que Mina comenzó a pensar que él mentía constantemente, incluso cuando le decía a ella que era feliz a su lado, él se dio cuenta y le pidió perdón por no cumplir con su palabra, esta le recomendó no mentir desde ese momento, ya que todos los autómatas eran muy literales y esto no podían cuestionar las palabras, ella le cuenta que tal vez tenga un problema en su configuración, ya que aún sabiendo que se quedaría sin batería quiso hacerle la comida, algo que no es normal para ningún autómata, él al contrario que ella lo vio como algo humano y sentimental, así que le pidió que no intentara cambiar eso de ella, en su trabajo uno de sus compañeros estaba sorprendido de que trajera comida casera y Takuma le cuenta que tenía una automata doméstica, este se dio cuenta de que su compañero tenía un anillo de matrimonio, y al ver esto le confesó que no veía a Mina solo como un electrodoméstico, su compañero no entendió lo que le quería decir, pero le dijo que estaba feliz de que no la viera solo como eso, horas después se nos muestra que Takuma le compra un anillo de matrimonio a Mina, ya que supuestamente estaban casados desde el capítulo uno, cuando le pone el anillo su sistema interpretó como que tenía algo que no debía en su mano, por primera vez Takuma sintió miedo de Mina, aunque lo terminó dejando pasar, para que no hubiese problemas se lo puso como un collar, ella tenía que ponerse a cargar antes de que se apagara, pero luego de 20 minutos no podía dejar de ver su bello anillo, ella le cuenta que no sabía lo que era que algo le gustara, pero no podía dejar de ver su anillo, mientras salía de compras Takuma recibe una llamada, inesperadamente Mina contesta, y nota que la llamada era de una chica, por lo que Mina le dice que era algo así como la esposa de Takuma, no muestran quien era la chica que llamó a Takuma, y como queda sorprendido al oír que este tenía esposa, esta se presenta a Mina como Akari, y le cuenta que era la hermana de Takuma, y que le estaba llamando para pedirle permiso para ir a visitarlo, a lo que Mina le contesta que si podía ir a verlos. Cuando llega Takuma ve que Mina estaba viendo su teléfono y le pregunta por ello, pero esta le miente y le dice que nada estaba pasando, mientras tenía su hora de descanso Akari lo llama, y le dice que ir a su casa ese mismo día, y esta parecía molesta aunque él no entendía el porqué. Takuma llega más temprano de lo habitual y le dice a Mina que debía esconderse, ella le hace caso pero Takuma se sentía lástima por pedirle algo así, terminó arrepintiéndose y decide hacer que salga de nuevo, le dice que su hermana estaba por venir, y Mina ya lo sabía pero no le contó, no sabía cómo tratar a Akari, pero Takuma le responde que podía apoyarse en él para cualquier cosa. Luego de unos minutos llega Akari enojada, y este se entera que ella ya sabía sobre la existencia de Mina. Para su sorpresa se da cuenta de que Mina era una automata doméstica, y cuando la ve creyó que era muy linda así que la aceptó de inmediato. Al ver que Takuma estaba muy serio en el tema sale a tomar aire, y es que le gustaba mucho la idea del amor entre automata y humanos. Vuelve y les cuenta que apoyaba por completo su amor, pero le dice a Mina que primero tendrá que luchar con ella. Mina se lo tomó en serio y creyó que pelearían físicamente, pero Takuma le explica a lo que su hermana se refería. Akari le dice a Takuma que tenía que hablar a solas con ella, por lo que Takuma tenía que irse del apartamento por unas horas. Akari quería preguntarle a Mina sobre la relación que quería tener con Takuma. Esta le preguntó sobre su especialidad, y al saber que era la cocina le dice que sería perfecto si fuese a su casa, pero Mina le responde con que tenía que atender a Takuma. Akari fue directa y le preguntó si estaba enamorada de Takuma, a lo que Mina le responde que no sabía que era el amor, pero prefería estar con él que con alguien más. Akari curiosa quiso saber más, y le hace preguntas hipotéticas para saber hasta qué punto un automata podía amar a alguien. Sin embargo, las respuestas de Mina eran frías y calculadoras, algo muy normal ya que no es humana y no entendía los sentimientos. Takuma le había contado a Akari que le compró a Mina otra persona, por lo que Akari le pregunta qué tan bueno era su dueño anterior, pero Mina tenía toda la memoria bloqueada sobre ese tema, algo que al parecer su dueño anterior hizo al propósito, pero sí conserva memoria de cuando éste la vendió en una tienda por otra automata. Esto que le dijo no era normal para ningún automata, ya que expresaba preferencias y algo así como emociones hacia Takuma. Después de hablar con Mina, Akari se dio cuenta del por qué Takuma se enamoró de ella, y es que ésta parecía más humana de lo normal. Akari le da una memoria de varios gigas por petición de Mina, y es que quería tener una memoria de respaldo, y Akari por curiosidad le pregunta hasta qué punto había llegado con Takuma. Luego de eso, Mina le da la memoria con toda la información que tenía hasta ahora, algo muy inteligente ya que no sabía qué pudiese pasar en el futuro. Mina ve que Akari compró unos perfumes en crema, y por curiosidad quiso probarlos en sí misma, pero su sistema volvió a detectar que tenía algo en la mano que no debía. Varias horas después Takuma vuelve a casa, y por curiosidad le pregunta sobre qué habían hablado, Sin embargo Mina le responde que era un secreto entre chicas. Takuma se dio cuenta de que Mina olía mejor de lo habitual, y es que Akari le puso su perfume en el pelo. Mina tenía algo así como una computadora para tener la receta de cualquier comida, aunque la podía utilizar también para contactarse con Akari como si fuese un teléfono. Akari le contó que pronto sería el cumpleaños de Takuma. Este se dio cuenta de que tramaba algo, pero Mina le dice que era una sorpresa. Este le pregunta si ella tenía cumpleaños, a lo que ella obviamente le responde que no. Así que este lo fijó el día en que fue fabricada, o sea el 12 de diciembre. Al día siguiente cuando Takuma llega del trabajo, se encuentra con que Mina se vistió de una forma muy bonita. Mina le cuenta que Akari le compró mucha ropa, y se la recomendó usar cuando estuviese junto a él. Takuma preocupado por el costo llamó a Akari, pero esta le dice que le gustaba la relación que ambos tenían, así que quiso ayudarlos aunque sea en eso. Al día siguiente en la televisión había un anuncio de una pareja, y Takuma creyó que podrían ser así de cercanos un día. Mina le dice que podían bañarse junto al ser resistente al agua, y le cuenta que los autómatas podían ser mejores que los humanos en el agua. Por la vergüenza Takuma no duró ni dos minutos bañándose con ella, aunque tuvo un gran final viéndola en pijama. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos, y te haré resumiendo la mayoría de animes que salgan en esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí.